El primer ídolo en la historia del fútbol mexicano, el gran Horacio Casarín. Deliciosas Godzilla Vig Angus Burger y Kong Vig Angus Burger, disponible solo en Carls Jr. Apodado como el chamaco por ser el más joven de los legendarios 11 hermanos del Necaxa, debutó con este equipo en 1936 y ahí tuvo su mejor época. Pasó al Atlante, España, Zacatepec, en América una temporada, y se retiró con Monterrey en 1957 para dejar una marca de 283 goles. En 1944 protagonizó la primera película del fútbol, Los hijos de Don Venancio. Como seleccionado, disputó el Mundial de 1950 en Brasil y tuvo un breve verano con el Real Oviedo y Barcelona en España. El primer gran ídolo, Horacio Casarín. Carls Jr. presentó Elególo.